Siempre que me hablan de pie, es para hacerme llorar Siempre que me hablan de pie, es para hacerme llorar Que te ha ido en paz, con nadie más te atendí Tu solo te vas a engañar Y oye el fracaso, el fracaso, venciona mi nombre Y eso me hace volar Cuando quieres Cuando quieres Cuando quieres Porque me alegres Cuando vas No te crees Cuando quieres Porque me calles Y me metes No te crees 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 Porque me alegres Y cuando quieres Porque No te crees 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 Que me alegres